Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen mata 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que ustedes no se pierdan nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones En algunos barrios de Chinandega Se ha empezado a implementar la vigilancia nocturna Debido al alto índice de robos que se han presentado Así lo vemos en el siguiente reporte Ricardo Delgado La comunidad en Chinandega inició a organizarse para hacerle frente a la delincuencia que reina en el departamento En diferentes barrios han optado por realizar las vigilancias comunitarias en horas de la noche De 20 a 30 hombres se reúnen por diferentes puntos de la ciudad Bueno, la idea nace de que se efectuaron tres robos seguidos en este sector Entonces nos dio la idea pues de agruparnos como ciudadanos, como barrios, como vecinos Para autoprotegernos, verdad Porque como que tenían este sector en la mira, los delincuentes Entonces por eso es que nació esa idea Pues mira, ya tenemos alrededor de más de mes De estar a raíz de, como te decía, de esos robos Y nos hemos sumado pues que el barrio de los cuatro puntos cardenales del sector Y andamos aproximadamente un mínimo de 20, 20 efectivos Y más pues a veces se suman, llegamos hasta los 30 Los vecinos juegan un papel fundamental En este esfuerzo también se suman las amas de casa Aunque lo hacen de una manera diferente Las mujeres toman un buen rol en esta también Las personas que se vienen ahí a darnos pues el cafecito No nos quejamos de nuestros vecinos pues que nos están apoyando en ese sentido Pues más las mujeres pues porque no se pueden exponer las mujeres a esta situación Pero sí ese es su granito de arena con nosotros La importancia de cuidar nuestros hogares Debido a la ola de robos que se han dado últimamente Entonces también por eso apoyamos aquí Todos los vecinos estamos atentos Ayudándonos, cuidándonos, cuidando nuestros hogares Nuestras casas, a nuestras familias Y la importancia de estar unidos Y apoyo a mis vecinos con un cafecito Para que ellos estén también atentos, alerta Es mi única manera de apoyarlos Se ha visto, han habido menos, menos robos, menos delincuencia Un trabajo en el que se han sumado cada día más personas Aunque los comunitarios siguen esperando el apoyo de más ciudadanos Que se sumen, ¿verdad? A este esfuerzo Porque la verdad es que es un esfuerzo grande Porque es matador Está todos los días vigilando Pero ya es la única forma que podamos parar algo Este tipo de acción de estos delincuentes, ¿verdad? Que andan sueltos Hemos tenido el apoyo de gente bastante en este sector Donde nos ha dado dinero para comprar los materiales Pues desde vigilancia Machete, lámparas Y otras cosas pues con que hacemos la vigilancia, ¿verdad? Entonces igual a los otros grupos que O a las personas, ¿verdad? Que apoyen a los muchachos que ganan Digamos en el sector del Rosario Que los apoyen también, ¿verdad? Porque así como nosotros andamos apoyando Para que duerman tranquilos Pues es necesario que apoyen pues esta iniciativa también Al menos en cuatro barrios se realizan las vigilancias A raíz de esto, los robos nocturnos han mermado Las viviendas solas o predios en abandono Son los lugares por donde ingresan a otras viviendas Los delincuentes a cometer sus fechorías Por lo que le hacen el llamado a los propietarios de estos A brindarle protección Para Voces en Libertad desde Chinantega Ricardo Delgado Veremos en el siguiente reporte Ylena Lacayo sobre los 50 años de vida sacerdotal De Monseñor Pablo Schmitz Obispo del Caribe Sur Este pasado 3 de septiembre El Obispo Pablo Schmitz de la diócesis de Blufill Cumplió 50 años de vida sacerdotal Ocasión que se celebró con un oficio religioso En la Iglesia Divina Misericordia en Managua Mientras en Blufill conversamos con sus colaboradores más cercanos Bueno, realmente es un obispo distinto No tiene toda esa burocracia No tiene todo eso Una persona cercana, una persona sencilla Tuve también la dicha de compartir la vida con él Aquí en Cancillería El año pasado Y bueno, me sorprendía por su sencillez Él se lava la ropa Él se prepara el desayuno La cena Una persona que ha creado equilibrio Se ha preocupado de la parte pastoral De la parte espiritual De la parte económica Lo que no han aportado los capuchinos de la costa caribe Es para quitarse el sombrero Y en Mons. Lopalo ya saben que aparte Como digo, de toda la cuestión pastoral Fíjense El apoyo que está dando con la pastoral de la salud Con la pastoral educativa Que son cientos de escuelas Donde no llega el gobierno Ahí está la Iglesia A él le gusta la lealtad Y la sinceridad Ya más que todo No cabe en él la dobleza Para nosotros, verdad Como Iglesia Pues nos sentimos muy agradecidos Muy agradecidos por estos años Que tiene Monseñor De estar sirviendo a esta comunidad Porque en medio de los sacrificios En medio de sus enfermedades En medio de los retos Que se le han presentado Pues él ha seguido siempre adelante Está dando el todo por el todo Por la comunidad Y ha sido un excelente guía espiritual Con Monseñor Pablo Pues tenemos ya Un poco más de 30 años De estar laborando Pues él Como líder De la Iglesia Siempre ha estado atento No solamente Creo A la parte pastoral Sino también Acompañando a su pueblo En las necesidades Entonces él se ha preocupado Por En cubrir En las personas Con más escasos recursos Lo que es la vivienda Llevar educación A esas comunidades Donde El gobierno El gobierno No ha podido Y también con el proyecto De salud Él ha beneficiado A muchas familias Entonces Su gestión Pues yo lo veo Como algo completo No solamente Un líder En la parte Espiritual Sino también En las necesidades De su gente El obispo Smith Llegó desde 1972 A Nicaragua Y se quedó aquí Los siguientes 48 años Sirviendo principalmente Al pueblo De la costa caribe De Nicaragua Desde Bluefields Para Voces en Libertad Y Liana Lacayo Salir de la rutina Doméstica Para complementar Ingreso económico Es la nueva modalidad De las mujeres De las comarcas Más empobrecidas Del departamento De Madrid Así lo vemos En el siguiente reporte De Leoncio Banega La producción De vinos Y jabones Cosméticos A base de miel De abeja Son dos De las innovaciones Que 40 mujeres De varias comarcas De los municipios De Somoto Y San Lucas En el departamento De Madrid Han emprendido Con apoyo De la ONG Instituto de Promoción Humana Filial Somoto Conocida como INPRU Según ellas Es una alternativa Para ayudar A la manutención De sus respectivos Hogares En estos tiempos Cuando la economía Nacional Ha languidecido Tenemos cinco planes De negocio En el vino Solo trabajamos Dos Pienso que no sea Un micronegocio Sino una empresa En eso estoy pensando Pidiendo a Dios Primeramente De esa manera Aspiran estas mujeres De comunidades Golpeadas Por las recurrentes Sequillas que les frena La cosecha De granos básicos Para el acto Consumo Paliar la pobreza Y en este año Que esperaban Levantar sus milpas De maíz Llegó la plaga De las langostas Y barrió Los cultivos Gutiérrez promociona Las bondades Que tiene su producto Cuyo precio Por botella Es de 200 córdobas Este es un vino Que le ayuda A la garganta Por alguna Inflamación Que tenga Algún medicamento Que le haya caído mal También es energizante También ayuda Este Al cuerpo Por ejemplo Cuando uno tiene Un malestar En el cuerpo Usted viene Se toma un poquito Y le ayuda bastante Están comenzando Y llaman a los nicaragüenses A que prefieren El consumo De productos locales Que son tan mejores Que los importados Principalmente como un gesto De solidaridad Pero espero En Dios Y en la gente De que vea mi producto Se me venda Porque este es un proyecto Que lo tengo Y necesito Sacar Este Dinero Para Seguir adelante Ella Procesa por mes Tres kilos De jabones Este jabón Es de miel con avena Que ayuda A tener una piel Una piel regenerada Una piel Con Una piel diferente Para este De avena Con miel Es para los barros Y las espinillas También tengo de pura miel Para que tenga Un rostro juvenil Las mujeres Mantienen una vocación Por las colmenas Las cuidan Con alimentos En la época De escasa floración Las trasladan A las zonas Cafetaleras Para polirizar El cultivo Mientras los enjambres Les produce la miel Y no escatiman Esfuerzos Y riesgos Por ir al monte A atrapar Un enjambre De abejas Para ser las Productoras domésticas De la exquisita miel De abeja Para Voces en Libertad Leóncio Vanegas Departamento de Madrid Michael Healy Parece encontrarse listo Para las elecciones próximas Para elegir al presidente Del COSEP Así lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua actual Vamos a continuar Con otras informaciones En esta emisión estelar Porque ha comenzado La cuenta regresiva Para escoger Al nuevo presidente Del consejo superior De la empresa privada COSEP Cuya elección será Este martes 8 de septiembre Con una gran interrogante ¿Continuará José Adán Aguirre Al frente O habrá un cambio Dentro de la cúpula Empresarial? Algunos apuestan A un cambio Y así lo ha reafirmado Michael Healy Actual presidente Y vicepresidente Del COSEP Quien ha oficializado Su candidatura El candidato A la CIA presidencial Del consejo superior De la empresa privada Dice que el sector privado Necesita cambios sólidos Con democracia Y justicia Y que ha consolidado Una agenda Con el sentir De 26 cámaras Y ha presentado 5 puntos estratégicos A este sector Miembros del movimiento Campesino Exigen a Medardo Mairena Hacer respeto En las normas De la agrupación Detalles en el siguiente Reporte de la prensa ¿Qué pasó Con el movimiento Campesino Y Medardo? Bueno Primeramente Buenos días Mi nombre es Víctor Manuel Del municipio San Miguelito Río San Juan Acompañado Con diferentes líderes De la zona Antecanal Como la Fonseca La Unión Y todos estos líderes Pues nosotros Como base Del movimiento Campesino Prácticamente Venimos a aclarar Ante los medios Y ante la población Nicaragüense La situación De nuestro movimiento Campesino Que estamos nosotros Tratando De hacer el conocimiento De que este movimiento Debemos de mantener Como un movimiento social Y un movimiento Que en defensa De nuestros derechos Como sector Campesino Y también Como un sector En defensa De derechos De todos los nicaragüenses De todos los nicaragüenses No estamos excluyendo Prácticamente Ningún tipo De liderazgo De que siempre Venga Hacia el movimiento Campesino Lo que si estamos Haciendo del conocimiento Que han habido Reglamentos Han habido acuerdos Que establecen En la organización Y esto se ha violentado Y no se ha estado Tomando De manera formal O responsable En consenso Con todas nuestras bases Territoriales O otros líderes Que se han sentido Ser excluidos Líderes nacionales Y así De esa manera Nosotros Pues hacemos Del conocimiento Que le hacemos El llamado A todos estos líderes Que deben de retomar Esos principios Y ese compromiso Que tenían Con estos territorios Nosotros Prácticamente Nos preocupa Porque la verdad Se han venido Nombrando Liderazgos Que se desconocen Que ellos mismos Tal vez desconocen De los principios Y la causa O los compromisos Que hay en esta organización Como movimiento campesino También Desconocemos Nosotros El muchacho Joven Nombrado Como un líder Que representa La juventud Campesina Prácticamente Eso lo desconocemos Porque Eso no tiene Digamos Ningún No representa La juventud Porque no ha sido Consultado Ni con las bases Ni tampoco Ha sido algo Que se ha tomado De manera En consenso Con todos los liderazgos Nacionales Y territoriales Porque para esto Existe Un consenso En ver Cuál sería La persona Indicada Para estar O cuál comisión Podría representar Como esta juventud Y todo pues Sucesivamente Al tratar De hacer un ejercicio Muy democrático Propuesto Por sus comunidades Y sus bases Y sus bases Que realmente Consideren Que debe ser La persona Indicada Por eso Este joven No da Pues la esperanza Ni la confianza Para representar A esta juventud O este sector Este campesino Que posiblemente Dicen que Ese es el nombre O el líder Representando A la juventud A la juventud Campesina Prácticamente Por eso Nosotros queremos Aclarar Que eso Todas estas acciones Se están haciendo De manera Irregular Considerándolo Arbitrariamente Que no debe Dejarse así En nuestro movimiento Ese tipo de acciones ¿Cuál es el objetivo De reunirse Con la alianza Cívica? Bueno Nosotros pues También Venimos A algunos sectores Que si quisieran Reunir Ya que nosotros Hacemos la fuerza De estar acá Es para hacerles Del conocimiento Que el pueblo Nicaragua Verdaderamente Exige una unidad No deben De estar Entreteniendo O perdiendo El tiempo Esperando Que van a hacer O que no van a hacer Aquí en Nicaragua Necesitamos Urgente La unidad De todos los sectores Y asumimos Responsabilidades Como representantes De la oposición Porque en Nicaragua Verdaderamente Lo estamos viendo La población Nicaragüense En general Campesino Y la ciudadanía Estamos viendo Nos están criminalizando La dictadura Los está dando Persecución Los está encarcelando Y sobre todo eso Prácticamente Es urgente Que todos los sectores Todos en general La alianza La unag Y los diversos grupos Que quieran ser Representantes Como oposición En Nicaragua Tienen que tomar Estas cosas Muy en serio El asumir Estos compromisos Porque es por el bien Y por la sobrevivencia De los nicaragüenses Porque hoy Más que nunca Los nicaragüenses Estamos en una Sosora Que no se sabe El día de mañana Qué pasará Con nosotros mismos Todos nosotros Tenemos una persecución Brutal De la policía Es un hecho Se desfraza De civil La policía A ver de qué manera Los encuentran Nosotros pues Prácticamente En los territorios Esa es la situación Que vivimos Y por eso Nosotros pues Ese sería Uno de los mensajes Que le diríamos A la alianza No podemos Estar entreteniéndolos Que si Quién va a la coalición Y quién no va Aquí hay una Hay una necesidad Del pueblo Que deben de verlo Como principal Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Este visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Si como también Invitarlos A que esté pendiente De nuestro canal De Youtube Suscríbase Activa la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas De prevención Frente al coronavirus Y recuerde Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz